El delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín. ¡Ay, pégalo! ¡Qué ignorante! Creo que era una broma. El delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, el delfín, el delfín. ¡Todo me gritan el delfín, el delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Todo me llaman el delfín, el delfín! Obvia, también gritan el obvia. ¡Todo me gritan el delfín, el delfín! ¡Ay, no, ven! ¡A mi comadre, Chona, no te la agarras! ¡Méste la collo, chiché, panooki! ¡No te amantes! ¡Mitrante! ¡Ay, hombre! ¡A ver! ¡Paco! ¡Ay, hombre! ¡A ver! ¡Que lo estoy comiendo! ¡A ver! No me llamo a la mujer, no me llamo a la mujer. No me llamo a la mujer. Es Beto. ¿Quién viene, Beto? Beto, tú todavía no. Miguelita, no vais a pasar, Miguelita. Miguelita, no vais a pasar. ¿Qué está pasando? Seguridad, seguridad. ¿Dónde está? Ah, está. La pantalla. Ya, ya. ¡Temo, esa taña no la había visto! ¡Ay, no, pero está desenredada el guateca! ¡Esto parece una regala del guateca! ¡Más que al colegio, chichurri!